Y ya tenemos en el aire a nuestro primer entrevistado del programa de hoy, ya está en contacto con nosotros Lucio Casarini, escritorio periodista, un investigador de casos de violencia y de violencia institucional, que ha dedicado su tarea periodística muy particularmente a recoger testimonios de víctimas y a plasmarlo en relatos sorprendentemente bien articulados. Cuando suele ser el trabajo de los familiares de víctimas a veces tomado muy a ligera, muy en la onda notero, el laburo de Lucio Casarini es verdaderamente sorprendente. Él dice, todos tienen una historia para contar, y él es el que va recopilando esas historias, es el que va recogiendo los testimonios, le da visibilidad y las rescata. Así que después de este tema queríamos charlar. ¿Qué tal Lucio? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Oscar y equipo. Muy bien. Es un gran honor charlar con ustedes. Bueno, igualmente. Y muy emocionante en particular porque con Oscar venimos caminando, cruzándonos desde hace mucho. Yo tengo calculado, Oscar, que nuestro primer cruce habrá sido por el año 2010. Sí. Mirá vos. Estamos en 2021. Sí, sí. Bueno, un tiempo que vos venís recorriendo. ¿Cómo, Lucio, enganchaste esta vertiente de tu desarrollo profesional dedicado a este aspecto tan particular? No solo acompañar, porque vos siempre sos una presencia activa en todos los actos, sino en recoger el testimonio, en plasmarlo literariamente, y bueno, y ahora avanzar en el proceso que tenés para que se pueda acceder a este laburo que venís haciendo hace mucho más de 10 años. Sí. Bueno, los periodistas elegimos un camino que es apasionante. Muchos chicos eligen, se sienten atraídos, cautivados por el camino periodístico. Esto se nota, por ejemplo, en las facultades, que son de las carreras más pobladas. Pero después, como decías vos, viene lo difícil que es hacer periodismo de verdad, a fondo. Y esta es mi apuesta. Dije, quiero hacer periodismo y dedicarlo a temas que valgan la pena, a ir al fondo, a lo esencial. Que eso es en realidad periodismo. Porque en realidad el periodismo es una actividad muy rara. El nombre es muy común. El título es muy común. Hay grandes empresas, grandes sectores, incluso económicos, industriales. Porque hay toda una industria que usa la palabra periodismo, pero que no hace periodismo. Hace muchas otras cosas alrededor de esa palabra mágica. Bueno, el gran desafío, que no lo digo yo, esto es un debate constante. El gran desafío es hacer periodismo de verdad. Lucio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Nos diste el pie. Imagina que es un tema del periodismo y la comunicación. Nosotros somos comunicadores sociales, en realidad siempre decimos. ¿El periodismo y la mentira pueden convivir? O cuando mentís en el periodismo, porque pueden tener interpretaciones diferentes, pero cuando mentís, ¿se termina el periodismo? Bueno, te voy a contestar con lo que dicen los grandes maestros del periodismo a nivel mundial. Hay un premio que es como el premio Oscar del periodismo que dan los norteamericanos, que es el ombligo del mundo hoy. Estados Unidos es culturalmente, económicamente el ombligo del mundo. Bueno, ellos tienen su periodismo y el periodismo norteamericano hace escuela. Y yo me saco el sombrero. Y me saco el sombrero, ojo, ante los grandes medios de comunicación norteamericanos, o sea, los grandes diarios, los famosos, yo me saco el sombrero. Voy espiando lo que hacen y merecen mi respeto. Aunque a veces hagan macanas como nos pasa a todos. Y ellos dicen, a eso que decís vos, Oscar Merlo, que te conozco mucho, vos no me conocés a mí, pero vos sos famoso porque sos el camarada, el compañero de aventuras de Casterucha. Compañero, va. Que, mirá, mirá lo que el premio es el Oscar del periodismo, se llama premio Pulitzer. Es un premio que va en paralelo con los Oscars porque tiene como 100 años de historia, etc. Mirá el premio Pulitzer a quien está dirigido. Que yo me lo copié acá. El premio Pulitzer, esto es el lema que usaron este año, cuando entregaron los Pulitzer de este año. La información como servicio público. El relato de la desigualdad y el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de los periodistas. Este es el lema de este año de los premios Pulitzer. No sé si contesta a tu pregunta. Sí, que me parece que no puede ganar ninguno de los medios concentrados argentinos, ¿no? Me da la impresión. Pero es muy claro tuyo. ¿Por qué elegiste el tema de, sobre todo, trabajar con los familiares de víctimas? Ese segmento tan particular de nuestra sociedad que muchos no conocen y que pueden conocerlo a través de tu laburo. Lo elegí, Oscar, porque yo buscaba, como les decía hoy, lo esencial. El periodismo tiene que ser dedicarse a los temas importantes. Vamos a lo que le importa a la gente. ¿Y qué le importa? Y a la gente le importa la vida y la muerte, la verdad y la mentira, usando la pregunta de Oscar Merlo. El bien y el mal, etcétera. Lo esencial. Y ahí están, si yo miro ahí, en lo esencial, una de las primeras cosas que me encuentro son las víctimas de la violencia. Y para esto vine preparado a la entrevista con Castellucci porque es un entrevistador difícil. Así que yo traje material. Sabía que era un desafío complicado. Y mirá lo que dice sobre esto Oscar el Martín Fierro. Que a propósito lo agarré porque dije, si voy a citar el premio Pulitzer para que sea una de calle y una de arena, pongamos el Martín Fierro que es bien local, es un gaucho, no tiene ni nada que ver con el periodismo. Y lo conocemos todos. Le advertiré que en mi pago ya no va quedando un criollo. Se los ha tragado el hoyo, o juvido, o muerto en la guerra. Porque, amigo, en esta tierra nunca se acaba el hembroso. Esa es una. Va otra del Martín Fierro. La ley es tela de araña. En mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico. Nunca la tema el que mande. Pues la ruempe el bicho grande y solo en ría de los chicos. Tengo más, pero con estas dos creo que... Alcanza. ¿Cuántas historias tenés de recuperadas? Y después nos vas a decir dónde las vas a compilar porque son lecturas necesarias. ¿Cuántas historias llevas recuperadas en este tiempo? Y la verdad que pierdo la cuenta. Yo, el primer registro que hago de las historias de las víctimas, Oscar, es el periodismo más rápido, que es los géneros básicos como la entrevista, la crónica que sale publicada de manera diaria, semanal, mensual. Así que lo primero que hago es una entrevista. Y el siguiente paso es la crónica larga que decías vos, que es un relato policial profundo, que eso me lleva, supongamos, meses de laburo. Y puedo tardar algunos años en publicar, recopilar, todas las historias. Así que, de las entrevistas que hago, de familiares con los que he charlado, pierdo la cuenta. Crónicas hechas. De a poco voy juntando. Ahora tengo una primera colección que son las historias de las Madres del Dolor. Que estoy publicando en este momento y voy por el número 13. Ahora va a salir la crónica 14. Sí, Karina. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Sabes que me interesa también ver tu mirada como investigador y pensar en los hilos conductores de estos casos? A mí lo que se me impone y me interesa mucho que comentes es el protagonismo de las Madres como un elemento que aparece en todo el mundo. Las Madres en México, las Madres en Beirut, las Madres en Argentina. Ese tema, ¿cómo lo estás viendo? Sí, coincido con vos, las Madres son un actor fundamental de la humanidad. Son muy importantes y son un problema central de la humanidad. Las Madres, las mujeres, la maternidad, todo eso es un problema humano, psicológico, sociológico, político, militar. Las grandes guerras giran, entre otros temas, alrededor de todo eso. La economía mundial gira entre otros temas alrededor de todo eso y por eso hay tanto problema. Y las Madres quedan en el centro de la cuestión de la violencia. Si uno quiere profundizar en la cuestión de la violencia y de las víctimas, tiene que hablar con las Madres. Te diría, en primer lugar, tiene que hablar con las Madres. También están los padres, está Castellucci, Oscar Castellucci. Pero las primeras caras que uno ve cuando los seres humanos reclaman por la violencia, son Madres. Lucio, tú se ampliaste hace muy poquito tiempo, vos estás ubicado como nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tomaste una decisión de ir al interior a la búsqueda de casos. ¿Cómo funciona esa experiencia? Lucio, ¿qué encontraste de similitud y qué diferencias encontraste cuando vas a buscar a esa mamá o a ese papá, a ese familiar de víctima, que está, además, fuera del lugar donde atiende Dios, que es acá en Buenos Aires? Bueno, en esto fue muy acertado lo que decía Karina Arsene, que las Madres a nivel mundial, que en México, que en Argentina, que en todos lados, las víctimas, Oscar, son las mismas en todos lados, porque estos temas son tan esenciales, que son humanos, y no tienen geografía, ni tienen tampoco cronología. La violencia es la misma hoy, en el 510 y en el 2000 también, acá y en la China. Y a las víctimas les pasa lo mismo. Yo recién mencionaba un ejemplo de Estados Unidos. Cuando sale algún caso de víctimas de la violencia en Estados Unidos, lo sigo, veo cómo lo cubren, es lo mismo. A las víctimas en Estados Unidos les pasa lo mismo que en la Argentina y en el Congo. Y, como bien decís vos, yo abrí el juego porque trabajé mucho acá, capital y alrededores, entonces hace un par de años, empecé a viajar a las provincias. Este año estuve en Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, entrevistando. Abrí el juego. Son las mismas víctimas, Oscar. Y lo que sucede es lo mismo. Cambian los nombres, pero es lo mismo. Los métodos, te diría, de la violencia son los mismos. El lenguaje también. Nos quedan unos pocos minutos, Lucio, de dos cosas. Contanos qué es Testimonios, qué es este emprendimiento que estás haciendo como para que pueda accederse masivamente al laburo que venís haciendo. Y te pido en estos dos minutos que quedan una pequeña reflexión con lo que nosotros abrimos en el programa, sobre el tema de Lucas González, que es una nueva historia que se suma a las tantas que vos venís recuperando. Testimonios es un espacio propio. Yo, por primera vez, después de tanto caminar y de trabajar para otros y de publicar con otros, doy el paso de tener un espacio propio que es en Internet. Hoy el bacalao de la comunicación, del periodismo, de la difusión, está en Internet, como todos sabemos. De hecho, no mires para otro lado, tiene que estar en Internet. Que ustedes hagan la emisión al aire en la radio tradicional es espectacular, por supuesto. Increíble, milagroso, maravilloso. Pero, donde tienen que estar hoy, en la era de Internet, es en Internet. Y se llama podcast. No mires para otro lado, tiene que ser un podcast. Si además ustedes quieren hacer el programa al aire, bárbaro. Fantástico. Llenan todos los porotos del cartón. Pero, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo con mi laburo, tengo que estar en Internet, tener un espacio propio y crear testimonios. Testimonios.ar, que está en construcción. Se puede entrar, ya hay algo, está medio armada la página, pero está en proceso. Y ahí iré volcando todo esto que yo les decía. Y respecto del caso de Lucas González, no conozco en detalle. Así que prefiero, como yo trabajo en profundidad, cuando no me metí con todo, prefiero escuchar antes de decir nada. Y ahora, con lo de Lucas, estoy en el proceso de escuchar. Y soy sincero, Carlos. Y lo hago por respeto a todos los que he entrevistado hoy, etc. No estoy en condiciones de opinar. Bueno, Lucio, te agradecemos mucho. Eso se llama molestia intelectual. Que está poco frecuente, ¿no? En los medios en general. Pero, bueno, queríamos charlar y haber compartido con vos este rato sobre este trabajo que haces. Muchas veces los familiares de víctimas son los protagonistas de No mires para otro lado. Pero nos pareció bien interesante compartir con nuestros oyentes el laburo que venís haciendo de recopilación. Porque muchas de esas historias se pierden. Algunas tienen la posibilidad de mantenerse en el tiempo porque dejan obra. Y hay otras que no. Y me parece que ahí es donde vos cumplís un trabajo. Y he leído, y sobre todo, Néstor, cuando fuiste a hacer este recorrido al interior de rescatar voces que no tienen la posibilidad de visibilizarse. Y cuando algo, siempre lo decimos, cuando algo se invisibiliza, se repite indefinidamente. Así que, bueno, Lucio, muchísimas gracias por tu laburo y por haber compartido este rato con nosotros. Gracias, Oscar y equipo. Bueno, escuchábamos a Lucio Casalini, escritor y periodista. Un muy buen escritor y un periodista, muy buen periodista, que se ha dedicado a recuperar casos provocados por la violencia, por las distintas formas de violencia. A recoger esos testimonios, y ahora, bueno, en testimonios.ar va a haber un lugar donde podamos, y donde puedas, acceder a todas y cada una de estas historias. Hacemos una pequeña pausa, le pedimos a Lucio. Ya está en contacto con nosotros Mercedes Frasia. La saludamos, la fundadora de Casa San. Una historia maravillosa que no te podés perder. Pero antes de ponernos a charlar con ella, hacemos una pausa de dos minutos y volvemos con No mire por otro lado. Gracias. Gracias.